Vengo del templo de Salomón Traigo las leyes del faraón Me mandan vivir con palabras que conservo en la memoria Sobre la historia de la raza calés No me dejes y canito calastero Porque te quiero como yo a nadie querré Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Nunca te caiga la maldición Porque a los tuyos hagas traición Que arriba un nivel está siempre vigilando los quereles Sobre los pobres de la raza calés Lo mismito que se funden los metales En mis sentidos se funde un quereles Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Que arriba un nivel está siempre vigilando los quereles Sobre la historia de la raza calés No me dejes y canito calastero Porque te quiero como yo a nadie querré Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Ayúlaral, 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 ayúlaral ¡Gracias!